Hoy, la guerra llegará con nuevos desafíos que pondrá a prueba la habilidad y la fuerza de cada competidor. Además, me encantó tu propuesta, espectacular tu rutina, la sabrosura, regresó a la pista. Luciana Fuster fue la primera eliminada. Angie y Lucerita se va de la competencia. Un nuevo desafío llega a la pista de baile. 48 horas preparar los ritmos samba y reggaetón. Las divas de EEG versus las divas de la tele. Y buenas tardes, ya está listo Matías, hoy tenemos divas. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Hoy día viernes 12 de julio, fin de semana. Hoy, hoy definimos qué pasará con los 10 puntos de los combatientes. Si se los llevan a la final o los pierden. Por favor, los puntajes, Mr. E, si me ayuda en pantalla. Por supuesto, aquí están los puntajes. 50 a 10 a favor de los combatientes. Así van los puntajes, vamos a ver qué sucede hoy día. Así que, guerreros, sumemos puntos que todavía se puede y vamos a empezar la competencia. Antes, Mario, estamos con divas esta noche. Mati, además de la competencia espectacular que tenemos más adelante, hoy en divas se enfrentan por primera vez en la historia de su amistad. Por un lado estará Paloma Fiusa y por el otro su amiga, pero hoy su rival, Brenda Carvalho, enfrentada nada más y nada menos que un género que ya conocen muy bien, Zamba. Y además eso no es todo, porque ya tenemos un programón en divas. Porque la gente lo pidió, porque la gente quiere verla bailar. Se enfrentará la negrita Angie Arizaga contra Flavia Laos, es un género que ya conoce súper bien, que es el reggaetón. Esta pista va a arder, así que no se lo pueden perder. Si lo quieren ver, todo lo que viene, eso, después de la pausa. Aquí en EG. Pero vamos a empezar la competencia, Mario. Lo anuncié. La producción me acaba de decir, ojo, ojo a lo que me acaba de decir la producción. Ayer en el programa tenemos los puntajes, por favor, nuevamente, señor director. Ayer fue una paliza, ayer fue una paliza, Mati. 50 para los combatientes, 10 para los guerreros. Ok, pero como ya ha pasado en otras oportunidades, ojo, vamos a seguir continuando sumando puntos. Y hoy sí, se cierran los puntajes. Si ganamos los guerreros, ustedes no van con 10 puntos a la final. Pero ya de verdad, o si hoy día ganamos los combatientes de nuevo, los tiran hasta el lunes, hasta el martes, hasta el miércoles. Ha pasado otra vez. Lo vienen tirando toda la semana. Pero, ¿qué pasa? Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa es que faltó tirar el último dado en la competencia, en las cajas. No lo tiramos. Bueno, pero ¿a qué no lo tiraste ayer? No, no, no. Terminamos el programa y no dieron tiempo de tirar el dado. Ha pasado antes. Pueden tirar el dado, entonces. A ver. Ayer cuando comenzó el programa, el mismo Pato creo que dijo, ya, pero hoy se definen los puntajes. Ayer ganamos. Pero no le hicieron caso a Patricio. Vamos a tirar el dado. No importa, muchachos, ya saben. Contra todo y contra todos. Una vez más. Con eso, Mario, ya. Una vez más. Ya, otra. Y es absurdo esto. A ver. ¿Qué sale ahí? ¡Y... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡20, 20, 20, 20, 20, 70, 10, guerreros! No, falta esto. Esto está liquidado. Aquí lo tenemos. ¡Ya, ¿qué más? Tenemos varios minutos antes de divas. Juguemos para... Por favor, vamos con el primer juego. Y se llama Esferas Extremas. Vamos a enfrentar en el primer turno por los combatientes. Austin, por los guerreros. Hugo. García. Vamos con todo. Austin enfrenta a Hugo. ¡Dale, Hugo! ¡Tres, dos, uno más! ¡Dale, Hugo, dale! ¡Sumamos puntos igual! ¡Vamos! ¡Vamos, Austin! ¡Arrancaron el Big! ¡Dale, Huguito, dale! ¡Vamos, combatientes! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Dale! ¡Vamos, Austin! ¡Vamos! ¡Dale, Hugo! ¡Dale, Hugo! ¡Dale, Hugo! ¡Dale, Hugo García! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Hugo! ¡Dale, hay una llovina! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, Hugo, dale! ¡Está, guisá, guisá! ¡Atención! ¡Juega, Austin! ¡Palo! ¡Uno a cero! ¡Uno a cero el marcador! ¡Esos zombies combatientes! ¡Tú van a ahogar los brazos jamás, Mati! ¡Jamás! ¡Vamos, guerreros! ¡Hay que recuperarnos, guerreros! ¡Vamos! ¡Se van a enfrentar! ¡Ah, se viene el clásico del Pacífico! ¡Ay, ay! ¡Patricio Parodi va a enfrentar a Pancho Rodríguez, Mario! ¡Tremendo enfrentamiento que tenemos, Mati! ¡Vamos a ver si Pancho seguirá con la supremacía! ¡En minutos! ¡En minutos que viene, Mario! ¡Viva! ¡No se lo pueden perder! ¡No se lo pueden perder que va a estar espectacular! ¡Por primera vez se van a enfrentar en una pista de baile! ¡Bretta Carvalho y Paloma Fiusa! ¡Y además la negrita con Flavia la van a romper con el reggaetón! ¡El clásico del Pacífico, Patricio! ¡Frente a Pancho! ¡Van a quedar listos para el inicio de la prueba! ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos, Panchito! ¡Panchito! ¡Vamos! ¡Pancho y Patricio! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En una edición más de el clásico del Pacífico! ¡Dale, Patrío, dale! ¡R-rompe, Pancho! ¡Vamos, Patrío! ¡R-rompe, Patrío! ¡Vamos, Patrío, dale! ¡Viene por la escena! ¡Vamos, Patrío, dale! ¡Viene, Patrío! ¡Vale, dale, dale, Patrío! ¡Ahora viene, Patrío! ¡Vamos! ¡Patrica y Patrío! ¡Vamos, Patrío, ya! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Uy, quiere colgar, Patrío! ¡Patricio quiere colgar Pacho! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Patricio! Vamos a ver la repetición. Chicos, a ver, por favor, chicos, dejen de discutir. A ver, a ver. Vamos a ver la repetición, a ver. No, no puedo creer que vayan a reclamar de que no lo colgó. Casi le cae el juego encima a Patricio. Vamos a ver, por favor, la repetición de cómo coloca. Ahí van a ver. Es que ya el tema de si se le cae encima es circunstancial. No, no, no. Ahí colocó, ya colocó, por supuesto. Está colocado, está colocado. Está colocado, totalmente colocado. Está colocado. O sea, Zahid ahora va a decir que porque se cayó el juego y se salió la pelota no vale. No, pues, Zahid. No, no, no. Obviamente que está colocado. A ver, que Zahid aclare cuál es el punto. Lo que pasa es que cuando nos ha pasado a nosotros cosas así, han repetido, han repetido eso. Y lo que yo he dicho es, ¿cómo qué? Repitan el turno, ni siquiera estoy diciendo que le den el punto a Pancho. Dime, a ver, ¿por qué no podríamos darle el punto a Patricio si ha colgado la esfera y ha tocado la campana? ¿Por qué no deberíamos darle el punto? Porque la esfera se salió porque... Se cayó el juego, Zahid. Pero te digo, Mati, que nos ha pasado lo mismo. ¿Cuándo ha pasado algo así? ¿Qué ha pasado? Que el juego está un medio de... Ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Un poquito más de respeto. Tenía un poco más de corazón. El chico se podía haber lastimado. No seas así, eso es maldad. Zahid, jugá limpio. Escúchame, ayer Romina se lesionó y ustedes querían seguir jugando, así que no molesten. Antes de ayer. Antes de ayer. Pero, escúchame, acá no hay reclamo alguno, Zahid. Te ha colgado la esfera. ¿Qué querías? Ahí está, colgó la esfera, va y toca su campana, como corresponde. Y ahí está. Y ahí está. No, no, Zahid, ahí sí no te puedo hablar, ¿sí? Bueno, ¿qué indica? Punto para los guerreros. 1-1 el marcador. La producción dice punto para los guerreros y es punto para los guerreros. Siguiente enfrentamiento. Se van preparando Ignacio contra Mario Iribarres. Ignacio frente al indestructible. Yo lo veo a Mario cogeándose a varios días. Vamos, vamos, vamos con todo Baladán. Parece que le ha recrudecido una lesión. ¿Quedaron listos? Vamos. Vamos con la cuenta. 3, 2, 1, va. Vamos, Marito, vamos. Baladán, dale. Vamos, Mario, vamos. Baladán, dale, dale, Baladán, dale. Y aquí salieron los dos. Vamos, vamos que todos los turnos son importantes. Vamos, vamos. Ignacio. Dale, Baladán. Baladán, adelante viene Mario Iribarres. Dale, dale, Mario, dale. Bien, Baladán. Ignacio Baladán tiene ventaja. Tiene ventaja, Baladán, tiene ventaja. Va a colgar Ignacio. Bien. ¡Baladán! Sí, vamos, Baladán. 2-1. Acabamos de boestear el marcador. Muy bien, Nacho, dale, Baladán. Bueno, pero es que Mario está cojeando. Se enfrentan Gino y Rafael. El tiburón acereto contra Rafael Cardoso. Se van a enfrentar. Recordemos que en minutos nada más por primera vez van a estar en una pista de baile, pero como rivales. Brenda Carvalho y Paloma Fiusa. 2-1. Vamos ganando a los guerreros Mario Hart este juego. Se preparan. Ya se está preparando Rafael. Está listo. Está listo también por los guerreros. Gino acereto. Acereto, el tiburón. Vamos, combatientes. No nos confiemos. Estamos adelante, pero todos los puntos son importantes. Todos los puntos son importantes. Vamos, chicos. 3-2-1. ¡Va! Dale, 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 dale. Y Rafael. Vamos, Rafa. Vamos, tiburón, vamos. Vamos, Rafa. Dale, tiburón, vamos. Vamos a ganar esto. Vamos. Pasa, pasa la bola, pasa la bola. Ahí está. Eso, tiburón. Dale, 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 dale. Quedó. Vamos, Rafa. Rafa de Cardoso. Se cae a la tierra. Ya, tiburón. Ya, tiburón. Ya, tiburón. Rafa quiere colgar. ¡Rafa falló! ¡Ale, tiburón! Eso, tiburón. ¡Dale! ¡Sí! ¡Ace el gol! Cuidado, Rafa. 3-1. 3-1. Muy bien, tiburón. Lucelia frente a Alejandra. Lucelia frente a Alejandra. No podemos cometer errores tan tontos, muchachos. Teníamos la ventaja. Vamos, no se confíen. No se confíen, chicos. Vamos, Alejandra. En instantes, una fecha más de divas. Así es. Se van a enfrentar por primera vez. Brenda Carvalho. Y para Mafiusa. Y además en el reggaetón. ¡Ay, ay, ay! Flavia Laos y Angie Arizaga. La pista va a sacar chispas, Mati. Va a sacar chispas. Este juego va 3-1. Pero hoy se prepara Lucelia con Alejandra Baigorria. Vamos, muchachos. Vamos, chamos. Lucelia y Alejandra frente a frente. ¿Listas? Un segundo, míster. Falta escasos segundos nada más para que usted pueda dar la cuenta tranquilamente. Y se lo digo ahora. ¡De la cuenta, míster! 3-2-1. ¡Va! ¡Dale! Bien, bien, bien. Vamos, Alejandra. Vamos, Alejandra. Juntos es importantísimo. ¡Vale, vamos! Vamos, tú. Dale, Lucelia. Allí viene Alejandra Baigorria y viene Lucelia. Dale, Lucelia, dale. Vamos, 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 vamos. ¡Eso es! Alejandra con todo, Alejandra. Rompe, Lucelia, rompe. Quiere Lucelia. Aquí está, ahí está. ¡Vamos, Lucelia, me da fuerte! ¡Vamos por la bola, dale! Ahora Alejandra Baigorria y viene con la espera. ¡Viene de vuelta, viene de vuelta, Lucelia, vamos! ¡Bien, bien, vamos, Ale! ¡Ducelia iguala! ¡Ducelia! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, sigue, sigue, sigue! ¡Ya, Lucelia! ¿Quién va a colgar? ¡Ya, Lucelia, vamos! ¡Y Lucelia, mano a mano! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ducelia, tú puedes, vamos! ¿Qué está? ¡Alejandra, quiere Lucelia, quiere Lucelia, quiere Alejandra! ¡Quién va, quién va, quién va, quién va, quién va! ¡Ducelia! ¡Ducelia Echeverría! ¡La reina del posuso! ¡Ducelia Echeverría! ¡Esa, Lucelia! ¡Ahí está dándole el puto a los guerreros! ¡4-1! ¡Van calentando, van calentando, J.I. Zahí, combatientes para J.I. Zahí, tenemos que despertar, combatientes, ya es momento de despertar, 4-1, son tres nada más de diferencia, no se nos puede ir ni un solo punto en adelante, vamos chicos! Son todos, en minutos, lo que estás esperando, divas, divas en el escenario, divas, se van a enfrentar Paloma y Brenda y también Anchi con Flavia Laos. ¡Ay, ay, ay, eso va a sacar! ¡Eso va a estar candente, mal, candente en el escenario, pero ahora candente va a estar este enfrentamiento! ¡Vamos, míster, a su cuenta! ¡3, 2, 1, más! ¡Dale, dale, dale, con todo! J.I. Zahí frente a frente. ¡Vamos, Zahí, vamos, Zahí! ¡Allí viene J.I. Zahí con todo! ¡Vamos! J.I. Zahí quiere Zahí, Zahí avanza, Zahí va, Zahí con esfera, Zahí va con R. ¡Viene J.I. Zahí con gol! ¡Vamos! ¡Zahí! ¡Baló! ¡Vamos! ¡El juego ha terminado, lo han ganado los guerreros! Tiran el dado, por lo tanto, los guerreros. Y yo creo que el twist está definido, ¿eh? Vamos, Patito. Ahí está. Y la puntuación es de... ¡15! ¡15 puntos! Ahora sí, lo que todos están esperando, por fin llegó el momento. ¡Arriba! Una ronda masculina, 6 por equipo. Ronda masculina, 6 por equipo y vamos con la cuenta. ¡3, 2, 1, más! ¡Vamos, muchachos, vamos! ¡Vamos, guerrero, vamos! ¡Vamos, guerrero, vamos! ¡5, 5, 5, 5, 5 por la ruleta! ¡Casi la lag! ¡Va con 2! ¡Vamos, Rafa, vamos, Rafa! ¡Apúrate! ¡Vamos, que son dos, mamá! ¡Cheque 2, Rafael! ¡Atención, ciudad, Ignacio! ¡Ayúdenos, chicos! ¡Quién es Rafael Cardoso! ¡Ayúdenos, vamos, vamos, vamos! ¡Rafael subiendo, está parejo, parejo, parejo! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Eso, Facundo! ¡Sí! Espectacular, muchachos. ¿Cómo se les complicó a los dos equipos? Pero si ahí estaba, ahí estaba para los combatientes. Chicos, tenemos que ganar este juego, es obligatorio. No nos podemos desconcentrar de esa manera. Tienen que subir rápidamente la pared. Cuatro hombres y una mujer. Cuatro hombres y una mujer. Una mujer. Hagan bien su estrategia. Hoy día hay una ruleta Casino Black de 55 puntos. Con esto nos pondríamos ahí nomás. Cuatro hombres y una mujer. ¿Listos? Vamos, chicos. Tres, dos, uno, ¡vamos! Dale, dale, dale. Ayuda a Ducelia, ayuda a Ducelia, vamos. Y aquí suben rápidamente. Ayúdenme a Ducelia. Qué ríos y combatientes. Vamos, guacho. Ayúdenme a Patricio. Vamos. Ayúdenme. Vamos, chicos. Dale, Pato. ¡Querrero! Vamos por esa ruleta. Vamos por esa ruleta Casino Black. Bien, chicos, muy bien. Chicos, hay que organizarse mejor, por favor. Estén atentos a las indicaciones de quienes participan. Tres hombres por equipo. La ruleta Casino Black tiene 55 puntos en juego. Vamos a ganarla, guerreros. 55 puntos que pueden voltearnos la torta. Vamos, combatientes, vamos. Tres hombres por equipo. Gracias al nuevo taco Casino Black. ¿Listos? Tres, dos, uno, ¡vamos! Dale, 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 dale. Bien, muchachos. Y los combatientes. Se quedó Facundo. Vamos. Dos a uno. Vamos, vamos, combatientes. Vamos, mis guerreros. No podemos perder este juego. Es importante. Desde atrás. Desde atrás. Dos hombres por equipo. Dos hombres, nada más. Dos hombres, nada más por equipo. Dos hombres por equipo. Dos a uno. El marcador está ganando a los guerreros. Van Jota y Patricio. Van Zahid. Van los hermanos para el lado. Exactamente. Los hermanos para el lado. La dupla para el lado. Dos, uno, ¡vamos! Vamos, sin errores. Eso es. Subieron los dos de equipo. ¡Sí! ¡Guerreros! ¡Va! Tres a uno. Tres a uno. Vamos por esa ruleta Casino Black que tiene hasta 55 puntos. Ahora un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. A ver. ¿Quién va? Un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Vamos. Vamos, vamos, guerreros. Patricio, no podemos perder la concentración, por favor. Tres a uno. Estamos dos puntos abajo. Un hombre y una mujer por equipo. Un hombre y una mujer. Veo que van Austin y Karen y acá va Dusselia y Patricio. En instantes, chicos, vivas. Por primera vez enfrentadas Paloma y Brenda. Y además Angie con Flavia por el reggaetón. Tres a uno. Está ganando los guerreros. Vamos. ¿Listos? Tres, dos, uno. ¡Va! Dale, dale. Dale, cortado, Dusselia. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya sube, Dusselia! ¡Vale! ¡Viene ahora Austin! ¡Eso es! ¡Vamos, Compatiendan! ¡Vamos, Austin! ¡Vamos, Karen! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, que se acuerde! Ronda masculina. ¡Seis hombres por equipo! ¡Seis hombres por equipo! ¡Vamos, guerreros! Que hay una ruleta Casino Black que te da hasta 55 puntos. Podemos llevarnos esos 55 puntos y acercarnos. ¡Vamos, muchachos! ¡Organícense, hombres! ¡Vamos! ¡Los guerreros ganan por tres a dos. ¡Listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Va! ¡Eso! 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 ¡Dale, Mario! ¡Dale, Mario! ¡Vamos todos! ¡Suban todos! ¡Vamos! ¡Suben rápidamente! ¡Los guerreros organizan! ¡Ayuden, ayuden! ¡Dale, Facundo! ¡Facundo! ¡Sí! ¡Cuatro a dos!